Nos comunique ya la solicitud que hicimos, estamos simplemente, nos estaremos atentos en cuanto seamos convocados por él, señor presidente. ¿Ya se tiene un nuevo proyecto en base a lo que determinó el municipio todavía? No, es el proyecto que fue presentado para usos de carácter académico del Instituto de Ingeniería y Tecnología y del Instituto de Arquitectura y Art. ¿El cual incluía laboratorios o nada más es el uso de la estación? Es laboratorios, es una biblioteca y es algunos espacios para el área de arquitectura.